Para todos, bueno, creemos que es un partido para nosotros muy importante. Lo tomamos, queremos terminar de la mejor manera la Copa del Mundo. Para la gente que nos va a venir a ver. Y también para el país que nos está viendo y que tanto nos ha apoyado. Así que lo tomamos, es un partido de la misma importancia como el de Bustos. Esa es la manera que vamos a encarar el partido. Creemos que Australia es un rival muy duro. Creemos que como característica dejan todo dentro del campo de juego. Tienen algo definido. En lo que es su selección. Una manera de jugar. Y en su mayoría de sus componentes. Independientemente de la juventud. La experiencia que ellos tienen. Son muy parejos. En todas sus líneas. Creemos que van a dar todo. Sabemos positivamente que para poder sacar este partido adelante. Nos va a llevar a dar lo máximo que tenemos que dar. Por eso hablaba de que lo tomamos este partido con la misma característica de los partidos previos. La reconocemos como una gran selección. Yo le agradezco de toda manera a la gente. A la gente, al pueblo, a los hinchas peruanos. El apoyo que hemos tenido desde siempre. Aún en los momentos más difíciles. Solamente ahora tengo puesto todo. Estamos concentrados en el partido de mañana. Sabemos positivamente que una vez que termine todo esto se termina el vínculo. Y bueno, ya es el momento de empezar a pensar. Pero hoy por hoy no tengo una respuesta. Simplemente el hecho de estar muy concentrado en el partido de mañana. Creo que si hay una gran aprobación en cuanto a la continuidad. Mucho tiene que ver el apoyo que es de la gente. Pero mucho tiene que ver la información que también se da. Y en cuanto a eso, bueno, si bien ha habido un poco de todo. De todas maneras, eso para nosotros es muy importante. Creo que no hemos manejado con absoluto respeto de parte y parte. Lo de Jefferson, gracias a Dios y la Virgen está bien. Fue un susto. Teníamos otras expectativas. Las expectativas de poder llegar a esta fecha. Y tener posibilidades concretas de clasificar. Pero bueno, lamentablemente no se nos cumplieron. De todas maneras, rápidamente hemos dejado el partido atrás. Y bueno, hoy por hoy los veo muy bien. Estamos muy bien para encarar el partido de mañana. Sabemos que es difícil. Australia tiene una selección importante que va a buscar su clasificación. Estamos concentrados en el partido de mañana. Sabemos positivamente que una vez que termine todo esto, se termina el vínculo. Y bueno, ya es el momento de empezar a pensar. La respuesta tiene que ser como corresponde. O sea, una vez que termine todo esto, ni más ni menos, es un país. Dice que necesita una respuesta en la selección nacional. Tiene que haber una respuesta bastante rápida en cuanto a eso. Así que no le puedo decir el tiempo. Pero dado los compromisos de la selección, es importante por lo menos respecto a eso.